Música Hola, bienvenidos nuevamente a la cocina de Lina. Hoy les traigo como preparar unos ricos y deliciosos tacos de filete de mojarra. O también conocida como tilapia. Y pues si están interesados los invito a que se queden conmigo a ver los ingredientes y todo el proceso. ¡Comenzamos! Bueno pues aquí tengo pimienta, aceite y sal. Salsa tártar, esa es especial para los tacos de pescado. Tengo dos pedacitos de filete de mojarra. Cuatro tortillas, porque los tacos los voy a hacer de dos tortillas. Y un pedacito de repollo o col. Un tomate, un pedacito de cebolla y cilantro. Todo esto lo voy a picar en pedacitos bien pequeños. Bueno, voy a picar la cebolla. Primero en tiritas delgaditas. Miren como está, bien finita. Voy a picar el repollo también primero en tiritas y luego en cuadritos pequeños. Miren como quedó. Bien finito, ¿verdad? Lo junto aquí con la cebolla. Ahora el tomate. Lo corto igual en tiritas y luego en cuadritos pequeños. El cilantro lo parto a la mitad. Y lo vuelvo a juntar para cortarlo más pronto. Bueno, pues ya tengo todo aquí picado. Ahora le voy a poner poquita sal. La revuelvo. ¿Cómo se ve? ¿Verdad que se ve bien rica? Se ve bien rico este pico de gallo. Con repollo está delicioso. Y pues ya está listo para ponerle a los taquitos de pescado. Le voy a poner poquita sal al filete. Muy poquita porque el filete en realidad no necesita mucha sal. Poquita pimienta. Pimienta por los dos lados. Aquí tengo mi cazuela. Ahora le voy a poner poquito aceite. El suficiente para que se alcance a dorar el filete de mojarla. Lo voy a tapar. Lo tengo a fuego alto. Y ya le voy a bajar el fuego a fuego medio. Apenas han pasado dos minutos. Lo voy a revisar a ver cómo está. A ver si ya es hora de voltearlo. Lo voy a dejar otro ratito porque todavía le falta que se dore. Lo vuelvo a tapar. Ya han pasado cuatro minutos. Ahora si lo voy a voltear. Miren que doradito se mira. Bueno pues ya está. Ya lo voy a sacar. Los pongo en una toallita absorbente. Verdad que se ven bien ricos estos pedacitos de filete. Bien deliciosos. Aquí tengo mi comal que ya está caliente. Voy a calentar las tortillas. Bueno pues ya están listas estas tortillas para hacer los taquitos. Ya tengo aquí mis tortillas. Ya les voy a poner la salsa tartar. O aderezo. No sé cómo lo conozcan ustedes. Le voy a poner poquito. Se la desvanezco muy bien aquí. Le pongo los pedacitos de filete. Bien deliciosos estos tacos que van a quedar. Riquísimos. Ahora el pico de gallo. Qué delicioso miren. Está riquísimo. Verdad que se ven bien buenos. Bienvenidos. Y pues ya listos no más para disfrutarse estos tacos. Buenísimos. Bueno pues ha llegado mi hora favorita que es de probar estos ricos y deliciosos tacos de filete de mojarra. Miren cómo se ven los tacos. Verdad que se ven bien ricos. Bien deliciosos. Con este limoncito van a saber más ricos y deliciosos estos tacos de filete de mojarra. Le voy a poner poquito limón. Bien ricos estos tacos. Deliciosos. Vamos a comer. Vamos a darle una mordidota. Delicioso. Le voy a poner más pico de gallo. Realmente delicioso este taco. Le voy a poner poquita salsa. Ya saben que no debe de faltar la salsita en mi comida. Deliciosos, deliciosos estos tacos. Muy buenos. Con la salsa tarta, con el aderezo que le puse saben muy buenos estos tacos. Riquísimos. Realmente deliciosos. Bueno pues mi gente hermosa les deseo un feliz fin de semana. Y les mando un fuerte abrazo. Y un besote a todos. Bueno pues es todo mi gente linda. Se los agradezco mucho de todo corazón. Por todo su apoyo. Y pues ya saben si les gustó. No olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Enorme bendiciones para todos. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.